Al llegar a este pueblo de 35.000 habitantes de la costa murciana nos encontramos este sol y tranquilidad. Bueno, eso hasta que nos adentramos un poco más en sus calles, que hoy están así. ¡Viva el carnaval de águilas! ¿Y qué tienen como musa a Ana? Estamos a una hora ya y claro, estáis ultimando todos los preparativos, ¿no Ana? Claro. Te eligen cada año, ¿no? Sí. ¿Qué se siente? Se lleva con mucho orgullo. Esto es una experiencia inolvidable. Ana, el calzado lo dejas para el final, ¿no? Sí, porque si no, no se puede dar tantas horas con los tacones. Vamos ahora a visitar a Cristel. Fijaros, por sus manos hoy pasarán hasta 100 personas. Hola. Hola. Cristel. Sí. ¿Qué tal? Bueno, te pillamos además maquillando una cara que parece por lo menos complicada. ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Bueno, llevamos unos 30 minutos o algo así. 50 piedras, tienes que ir poniéndole una a una, claro. Sí. Y no se puede caer ninguna además. Que como se caiga... ¿Qué tal? ¿Te ves bien? Supenda. Una diva. Uno de los muchos atractivos de este carnaval son los trajes de papel que artesanalmente realiza esta asociación. Katy, ¿esto es de papel? De papel. Y dentro lleva una entretela para que el papel no se rompa. ¿La chica después va con el traje de papel? La chica, sí. Se mete aquí, se lo coge al hombro. ¿También lo hacéis vosotras, Katy? Todo. ¿Cuándo empezáis a hacerlo? Empezamos en noviembre. Hay además una bebida de carnaval especial, vean. Marchando dos de cuerva. Va. Va. Que no me podía ir yo de águila sin probar la bebida del carnaval. Claro. Javi, pero ¿cuántos ingredientes tiene esto? Muchos, 24. ¡Viva el carnaval de águila! Por el carnaval de águila. Por el carnaval de águila. ¿Cuál es lo que se llama? No. No.